Gracias, buenas tardes. Será una playa muy especial en Mar del Plata, la San Miguel, en La Perla, con una verdadera estrella. Contanos, Rubén, cómo nació esta historia de los perros salóvidas. En esto que acá estás viendo vos, algo fantástico, bueno, se los cae yo, yo te voy a rescatar. Bueno, comienza el rescate, inmediatamente corre el bañero Rubén, el alemán, tiene 57 años, y hay que, el perro de 5 años, raza Terranova, sale inmediatamente, va sorteando las olas muy cerca de las rocas, es una posición muy peligrosa, puede lastimar seriamente, algunos bañeros tienen cortes profundos realizados por estas rocas, y así vemos cómo van rescatando a un chico de unos 12 años que está en una situación muy, pero muy peligrosa. Hay que, está ayudándolos a que puedan sostenerse, a que puedan mantenerse a flote, justamente en ese lugar que es intersección de dos balnearios, seguramente van a tener que salir por el balneario vecino, porque es más fácil, si no tendrían que sortear de regreso toda la correntada, ahí están tratando de hacer flote, viene una ola tremenda, y la corriente y la fuerza de las olas ya los va llevando del otro lado de las rocas, ya no podemos, no podemos advertirlo, pero desde mi posición puedo ver que ya están comenzando a salir. Un rescate muy, muy particular, el que se realiza en esta playa donde los bañeros tienen la asistencia de cinco perros raza Terranova, uno por día vienen, porque no pueden estar todos juntos, y Rubén, alias el Alemán de 57 años, es el que los viene criando. Todo empezó hace muchos años, cuando un perro de la calle fue adiestrado para realizar esta función, y hoy con estos perros que son especiales, que con estas características tan particulares para hacer esto, pueden hacer este tipo de salvataje. Salvar vidas acá en La Perla depende de un grupo de perros, de estos Terranovas que trabajan aquí, par a par con los guardavidas que están en este lugar. Gracias, otra vez, y es el... Gracias, otra vez.